Buenas tardes, buenas noches, buenos días para todos, todas las que nos escuchan. Por este medio quiero volver a enfatizar, a repetir un poco esta pista porque no la conocía bien, apenas la acabo de encontrar. Les he venido diciendo por más de dos años, tres años, cuatro años que Nicaragua se enfrenta a una situación espiritual, altamente espiritual. Estamos hablando de que San Pablo dice porque no luchamos contra meros seres humanos, o sea, está bien, vemos los seres humanos. Pero detrás de esos seres humanos hay también fuerzas de otras dimensiones invisibles, sobrenaturales, que operan como potestades principados, huestes de maldad, de la oscuridad, de ese mundo invisible. Y aquí como en Nicaragua, los políticos dicen, no, nosotros nos la sabemos toda y por eso Nicaragua lleva toda una trayectoria de montón de décadas, aún desde antes de Somoza. Ya hemos tenido guerras civiles y hemos tenido problemas políticos, sociales, pero todo se basa en lo espiritual. Nicaragua estuvo por demasiado tiempo en una bancarrota espiritual. Estuvimos más perdidos que perros en procesión. Queremos que Nicaragua triunfe. Jesús dice, sin mí nada podrán hacer. Así que yo, como le creo a Dios, como soy de los dundos, ¿verdad? De los dundos, que le creemos todo a Dios. Que alegre ser de esos tipos de dundos. Quiero dedicarle esta alabanza y de paso hacer una exhortación al pueblo de Nicaragua a buscar de Dios. Yo no te estoy diciendo, hacerte evangélico, hacerte católico, hacerte protestante, bautista, presbiteriano. Yo les estoy invitando a seguir a Jesucristo, porque Él es el único que nos puede ayudar a derrotar todo lo que ha pasado en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua y que pasa en Corea del Norte, en China, comunista. Todo lo que sucedió en la Unión Soviética por 70 años de millones de muertos, pobrezas, miserias, calamidades y el mundo está patas arriba. Ahí está una gran plaga en África de unas langostas, de unos animales que vuelan, que eso es una plaga que se come todos los cultivos. Que va a arrasar con las cosechas y el coronavirus ya ni digamos, ¿verdad? Es poco lo que nos dicen las noticias en relación a lo que es. Habiendo dicho eso, sabiendo la situación de Cuba, Venezuela, Nicaragua y de otros países que sufren la pobreza, bajos precios de los commodities, de las materias primas que producimos, el café han dado por bajos precios, altos costos de producción, la arroya, que más pareciera un negocio para las grandes transnacionales que venden agroquímicos, definitivamente que es un gran negocio. Como también lo del cáncer, el cáncer es un gran negocio para los que venden los medicamentos. Las grandes farmacéuticas multinacionales se hacen multibillonarias a expensas de los que están graves de cáncer. Vamos a hacer cabezas duras o vamos a buscar el camino a Dios. Yo hoy los invito a que se unan y canten este canto conmigo. Tal vez, no se lo saben, pero aprendámoslo. Yo no me lo sé bien, voy a tratar de cantar con una pista que ahorita acabo de descubrir. No le sé el tiempo, porque el canto es cantado más despacito como una oración, pero esta pista es un poco más rápida. Así que vamos a hacer lo mejor que se pueda. Sin mí, dice Jesús, nada podrán hacer, pero a veces mejor buscamos los bacanales, las fiestas o al termercado. No nos inclinemos, dice Dios, ante hombres, ni ante su poder, ni ante sus prebendas. No nos inclinemos ante seres humanos, ni creamos todo, porque maldito el hombre que confía en otro hombre. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, sino solamente a través de mí. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque muera, yo lo resucitaré en el día postrero. Yo soy la verdad, yo soy el camino. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. El que viene a mí, viene al Padre. El que me recibe a mí, recibe al Padre. El que recibe al Padre, me recibe a mí. La Virgen María dice, hagan todo, todo, esa es la gran instrucción. Todo lo que Él les instruye que hagan. Seamos, pues, hacedores de la palabra, no solo oidores. La fe que mueve montañas es la que va a transformar con el poder de Dios a Nicaragua, Venezuela y a Cuba, para que sean en países benditos, para que sean naciones dignas, naciones bendecidas, naciones desarrolladas. Dios les bendiga grandemente. Espero les haya ministrado esa alabanza. A mí me ayudó hoy que venía así. De repente la escuché. Me puse a cantarla y dije, voy a compartirla. Así que la compartí con ustedes. Dios les bendiga grandemente.